Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Marchi, soy periodista de rock de Buenos Aires, Argentina. Me han invitado a la Tercera Feria Internacional del Libro de Narequipa para presentar este libro de Papo, que lo vamos a presentar mañana a las 19 horas. Y hoy voy a estar dando una charla sobre prensa y música y explicando un poco cosas sobre periodismo de rock, contando anécdotas sobre los rojeros internacionales y algunos destrozos que ha habido en Buenos Aires y otras partes del mundo. Los espero hoy, lunes a las 7 y mañana, martes a las 7 de la tarde en la Tercera Feria Internacional del Libro de Narequipa. Nos vemos. Chau.